El juego plantea una batalla. Una batalla entre los especuladores y el resto de personas que cooperan forzosamente para conseguir comunalizar la sociedad. En el tablero hay cuatro tipos de bienes. Los bienes medioambientales, los bienes de la salud, los bienes urbanos y los del conocimiento. Y el objetivo fundamental es que de tres tipos de Estado, que son privados, públicos o comunes, los jugadores consigan convertir a comunes el máximo número posible. Hay 20 rondas en total y el objetivo es que los especuladores, que también transitan por el tablero, detengan o se opongan a las acciones de este grupo de personas. Y hay una casilla central, que se llama elabora central, donde se pueden reunir estas personas que están tratando de luchar contra la privatización y el neoliberalismo para hacer una acción de insurrección colectiva. También hay una serie de cartas que aportan situaciones aleatorias, algunas de ellas cargadas de humor, y siempre, digamos, en la línea de conectar cuestiones sociales y políticas de relativa actualidad. La historia del nacimiento de Commons Poli es muy curiosa. Cemos 98, que es la entidad a la que represento, organizaba un festival en Sevilla sobre cuestiones vinculadas a movimientos sociales, nuevas formas narrativas. Y en su última edición, porque es un evento que ya no hacemos, invitamos a más de 80 personas a un HACCAM, que es un encuentro masivo para prototipar todo tipo de cuestiones vinculadas a los bienes comunes, a nuevas formas, digamos, de intervenir social o políticamente. Había seis meses de trabajo y una de ellas tenía como objetivo subvertir el Monopoly, que como sabéis es un juego tradicional donde se celebra la acumulación capitalista y que tiene una historia, a su vez, muy curiosa que podía ser rescatada. La persona que inventó el Monopoly original es Elizabeth Maggi y a principios del siglo XX inventa un juego que se llamaba The Landlord's Game, el juego de los propietarios de los caseros. Lo curioso es que el objetivo de este juego era cuestionar las prácticas monopolísticas, no celebrarlas. Elizabeth Maggi no fue capaz de comercializar el juego y en un momento dado vendió la patente a Parker Brothers, que tomó ese juego y lo convirtió en lo que hoy conocemos como el Monopoly. Actualmente Hasbro compró hace unos años Parker Brothers y es quien sigue editando la cantidad de versiones que existen hoy en día del Monopoly como Monopoly Fortnite, Monopoly Real Madrid o Fútbol Club Barcelona o incluso el Monopoly Millennial en el que claramente se te dice bueno, no te preocupes por comprar una propiedad porque total no te la puedes permitir. Entonces es muy bonito para nosotros reconocer que hay una creación colectiva de todas esas personas que participaron en esa mesa de trabajo que generaron un prototipo y que al cabo de un tiempo nosotros nos hemos hecho cargo como CMO 98 de cuidar y de seguir alimentando el juego y la comunidad que hay alrededor del mismo respetando su código abierto y permitiendo que cualquier persona se lo descargue de la web o incluso haga sus propias versiones. El Monopoly en realidad no es nada original y en este caso no es algo malo. Los bienes comunes o el procomún como se conoce en España o los commons como se les conoce en el ámbito anglosajón han venido siendo en los últimos años un terreno de juego para movimientos sociales, activistas e incluso artistas que tratan de buscar cómo reforzar recursos que han sido descuidados por las instituciones públicas. Entonces de alguna manera no buscan sustituir la idea de bien público o de servicio público pero en un contexto de privatización extrema hay muchas iniciativas políticas como puede ser la ocupación que hubo en el Teatro Vale en Roma o el movimiento Right to the City en Belgrado o muchas otras experiencias que suponen un poco un reflejo de ese contexto en el que nace el juego. Sí que es verdad que de alguna manera trata de insertar una lógica lúdica de diversión que muchas veces cuesta ser asociada con contextos más activistas pero un poco citando a Adrián Rich lo que busca es un poco buscar estos momentos de alegría colectiva de felicidad radical en los que un grupo de individuos a través de la cooperación o de la colaboración se dan cuenta y se reconocen como parte de una misma sociedad. Después del prototipo que se usó en el festival que estaba hecho con plastilina y con folio hicimos una edición de 200 unidades pero se guardaba en cajas de zapatos y básicamente poníamos pegatinas encima de la caja. No fue hasta que nos incorporamos al proyecto de Nemesis en 2017, un proyecto Horizonte 2020 que hicimos una tirada de mil unidades en inglés exclusivamente pero a partir de ese momento que ya pudimos también montar una web en condiciones con todos los materiales no fue cuando empezaron a pasar cosas pues muy emocionantes. Una vez nos escribió una familia de Galicia que había replicado artesanalmente todos los elementos de juego en casa como parte de una actividad casera. Un señor nos escribió desde Reino Unido porque coordinaba un festival de Esperanto y quería hacer una versión exclusivamente en este idioma, en Esperanto, para todos los participantes y la hicieron. También se ha jugado por ejemplo en entidades de la India vinculadas al software libre o hace poco nos escribieron de un máster en Hungría que habían hecho un modelo de negocio para cómo expandir el juego. Ahora mismo, dentro de que mil unidades tampoco son tantas en el sector de los juegos de mesa y que nosotros no nos dedicamos profesionalmente, está presente en 23 países. Lo último que ha pasado es que hemos entrado a formar parte de un consorcio de otro proyecto europeo, de Creatures, que busca analizar las prácticas artísticas y su potencia transformadora en la sociedad y como USPOLI es un objeto de estudio dentro del proyecto. Pero más allá de estas cuestiones que son de procesos vinculados a proyectos lo más emocionante sigue siendo ver cómo un grupo de personas se sienten y se reúnen tanto si se conocen como si no y experimentan lo que el juego trata de subvertir con respecto a esa lógica del monopolio. 1 saludo 6 8 19 21 22 22